No te pido perdón Fue bien que esa noche yo hice mal Fue una noche de copas, una noche loca Desde otros labios olvidé tu boca Manché tu imagen, me perdí yo sola Y esa es la historia Fue una noche de copas, una noche loca Desde otros labios olvidé tu boca Manché tu imagen, me perdí yo sola Y esa es la historia No te pido perdón, no estuve emotivos Tú estabas tan lejos y yo tan mal Y a pesar de que nunca te había engañado Esa noche amor mío, no pude más Pero ahora yo sé que fue una torpeza Te quise y te quiero aunque es tarde ya Yo me quise vengar y el daño está hecho Te pido que olvides, amor podrás Fue una noche de copas, una noche loca Desde otros labios olvidé tu boca Manché tu imagen, me perdí yo sola Y esa es la historia Fue una noche de copas, una noche loca Desde otros labios olvidé tu boca Manché tu imagen, me perdí yo sola Y esa es la historia Fue una noche de copas, una noche loca Desde otros labios olvidé tu boca Manché tu imagen, me perdí yo sola Y esa es la historia Fue una noche de copas, una noche loca Desde otros labios olvidé tu boca Manché tu imagen, me perdí yo sola Y esa es la historia Fue una noche de copas, una noche loca Desde otros labios olvidé tu boca Manché tu imagen, me perdí yo sola Y esa es la historia Fue una noche de copas, una noche loca Desde otros labios olvidé tu boca Manché tu imagen, me perdí yo sola Y esa es la historia You're on bebé You're on bebýuga You're on bebé